El alcalde de Ciudad Madero empezó con el pie derecho este 2016 al inaugurar la pavimentación de la calle Tajín de la colonia 16 de septiembre, donde se aplicaron alrededor de 1.8 millones de pesos, señalando que esta primera obra del año es el símbolo y ejemplo de que desde el primer día de este año nuevo, están dando continuidad a los objetivos trazados en el Plan Municipal de Desarrollo para transformar a Madero en una ciudad moderna y funcional, en una ciudad de calidad. Enorme trascendencia y significado, no es solamente una calle pavimentada más, es el símbolo y ejemplo de que desde el primer día de este año nuevo, estamos dando continuidad a los objetivos trazados en el Plan Municipal de Desarrollo, para transformar a Madero en una ciudad moderna y funcional en una ciudad de calidad. Arrancamos el 2016 con entusiasmo y determinación, refrendando el profundo compromiso moral que hemos establecido con los maderenses, para mostrar con hechos que esta es una administración cercana a la gente, un gobierno de resultados. Resaltó que para iniciar positivamente este nuevo ejercicio y culminar con éxito las 273 días que restan de la administración, se estarán impulsando obras como esta, en la que se pavimentaron 211 metros lineales a base de concreto hidráulico, además de rehabilitar el sistema de drenaje sanitario y agua potable, con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2015. Haremos de este un año de logros que se reflejen en más altos estándares de bienestar y prosperidad para las familias del municipio. Contamos con dos grandes amigos y aliados, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que ha traído a Madero los beneficios del México próspero, con proyectos de gran visión. Y por supuesto, el gobernador del estado, el ingeniero Egidio Torrecantú, que a través de todos por Tamaulipas, integra a las familias maderenses, a la dinámica de desarrollo que deja sentir sus efectos a lo largo y ancho de la entidad. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26. Gracias por ver el video.